Mientras que en precarias condiciones recibieron clases hoy varios niños de la escuela Pedro de los Santos en los botados de Yamazá. ¡Wow! Esa sí está fea. Ese es un anexo hecho en tablas y palos porque el espacio de la escuela ha resultado pequeño por la cantidad de estudiantes, 161 estudiantes en total. La situación se complica en los días de lluvia porque el piso es de tierra e imagínense, son cartones que no contienen la humedad del agua, la lluvia. Así que la gente prefiere no enviar a sus hijos cuando son días así. La docencia será hasta las 12 del mediodía divididos en dos grupos intercalados. Las autoridades locales están clamando por la intervención del gobierno central para que se resuelva eso. En esas condiciones ahí honestamente no debió regresarse. No debió regresarse en esa condición. Expone a los muchachos.